Con toda la libertad que el Espíritu me da Quiero gritar a los cuatro vientos Es algo hermoso ser cristiano Lo digo yo no me avergüenzo De aplaudir y alzar mis manos Al Creador del Universo Porque nadie, solamente Él Me redimió del pecado Su divino nombre con todas mis fuerzas Glorificaré ¡Qué tranquilidad! ¡Qué felicidad! Vino Él y me ha hecho mirar todo diferente Gloria a Dios No hay nada mejor Que la dicha y la paz que Él da A todo el que viene a Él Es algo hermoso ser cristiano Lo digo yo no me avergüenzo De aplaudir y alzar mis manos Al Creador del Universo Porque nadie, solamente Él Me redimió del pecado Su divino nombre con todas mis fuerzas Glorificaré Glorificaré En mi corazón Guardo la ilusión Guardo la ilusión De mirar frente a frente su rostro y contemplar su gloria Perseveraré Yo sé que le veré Aunque pasen y pasen los años Un día yo le veré Es algo hermoso ser cristiano Lo digo yo no me avergüenzo De aplaudir y alzar mis manos Al Creador del Universo Porque nadie, solamente Él Me redimió del pecado Su divino nombre con todas mis fuerzas Glorificaré Es algo hermoso ser cristiano Lo digo yo no me avergüenzo De aplaudir y alzar mis manos Al Creador del Universo Porque nadie, solamente Él Me redimió del pecado Su divino nombre con todas mis fuerzas Glorificaré La 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 Gracias por ver el video